Una canción a mi perruño guapureño El día 7 de diciembre de 1772 Fue don Manuel de Valverde el que a mi guapifundo Fue don Manuel de Valverde el que a mi guapifundo La queremos con el alma y en ella todos creemos Es la purísima virgen patrona de los guapireños Una purísima en guapí, te juro es lo más bonito Llegan balsadas, chamán, codicia y también palmito El 24 realizan arrullos al mediodía Y en la noche el nacimiento del niño con alegría El 28 de diciembre es el día del matachín Todo el que salga a la calle que se ponga tres blue jeans A las 6 viene la misma, a las 7 la banda sale a tocar A las 8 en el bando y luego los matachines Hasta las 12 del día, ya digo ven ya os haré nadar Y aquí comienza este carnaval Y el guapireño sale a gozal Amo a mi tierra todos los días Y amo a mi le canto con alegría Según la alegría Según la historia lo cuenta La purísima invidió Que no se inundara guapí Y con su manto esta tierra protegió Amo a mi tierra todos los días Con alegría Y a guapí le canto con alegría Sí, la alegría de mi gente Cosa que no tiene fin Desde el 7 de diciembre vamos cantando y bailando Hasta el día del matachín Aba, aba, matachín Aba, suave y abajo Sábrese que pueda Y ahora Funda El chorito Con el resto Suelta y siempre Chocalo Y aquí lo quedo Porque me siento orgulloso De haber nacido en tu tierra Guapireño soy De la selva y el mar Linda tierra guapireña Soy guapireño Yo soy tu hijo que te canta Porque de allí vengo yo Guapireño soy La belleza de tu gente Con su marimba y su hombo Soy guapireño Cuando suena un currulao Vamos todos a bailar Guapireño soy Cuando lleguen las balsadas En su fiesta pa' flor Soy guapireño Guapireño soy Vienen iluminando el río Guapi Soy guapireño Jamón, ganueño, odicia palmito Guapireño soy Se prenden las pantalonas Soy guapireño Y guarapo Por eso orgulloso voy Mi papi rey yo soy, orgulloso siempre voy Esto es un lindo menar para el maestro Julián Mi papi rey yo soy, orgulloso siempre voy Que pido al pacífico entero, con su guitarra gozar Por eso, lo baila Chegola Mona, también un tiro cua 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 O al amo con su marita, la chuga viene a cantar Y que no falta la carita, la padrona, la regla del carno Y hasta Manuel, solo aquí me ha salido a bailar Mañana por la mañana, te espero Juana en mi taller Seguro Juana que tengo ganas de verte en la hoy Yo siempre voy, voy Orgulloso siempre voy Voy